Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tu sentido Como un idiota enamorado Que es marejado Aburrido Que se comportaba toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Sin un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscándome otra música Mi propia música En mi música Sí, en mi música Conmigo Toda la vida Toda la vida Y dando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Gracias México Ustedes lo bailan Lo cantan y lo sienten 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Gracias!